Siempre con novedades y buenas noticias, nuestro doctor consentido, Jorge Krasovsky. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Anel. Buenos días, buenos días. En tema levantamiento y rejuvenecimiento de muslos internos de piernas. Es una parte tan complicada, doctor. Así es, pues vamos a hablar de las piernas, esas hermosas piernas de las mujeres, pero también es una cirugía que se puede hacer en hombres. Y vamos a ver ese sobrante de piel y también un poquito de grasa que se acumula, principalmente en la parte interna del muslo, tal como lo están viendo en este momento en su pantalla. Ahí se ve muy bonito, pero ¿qué podemos hacer cuando ese acúmulo de piel es un poquito mayor, como la foto que vamos a ver en este momento? Ese gordito de la parte interna, que me refieren mucho los pacientes, que incluso cuando caminan, la piel rosa. Y se vuelve algo muy molesto, por el volumen que tienen y por la piel que empieza a sobrar. ¿En qué otros pacientes creen que es muy común que sobre piel en la parte interna del muslo? En lo que se pone en la banda, ¿no? En los que bajan de peso. En la banda gas y que bajan 100 kilos, se cuelga todo. Además, al estar colgado el muslo, se ve como lleno de celulitis, es un efecto óptico, ¿no? Cuando está caído. ¿Por qué? Porque la piel al momento de aflojarse, se va acumulando una sobre otra y hace el efecto de celulitis, más la piel que está sobrando. Entonces, esa piel, la buena noticia, es que por supuesto que tienen solución. Tenemos una forma de poder eliminar ese exceso de piel, poder levantar esa piel. ¿Y qué es lo que hacemos? Como lo estamos viendo en este momento, es quitamos toda esa piel, esa piel sobrante en la parte interna del muslo, la eliminamos, y estiramos la piel literalmente hacia arriba. Así como a veces estiramos el abdomen hacia abajo cuando sobra piel, en los muslos estiramos la piel hacia arriba. ¿Doctor, y la cicatriz? Esa es la pregunta que esperaba. ¿Dónde queda la cicatriz? Bueno, la cicatriz queda principalmente en esta cirugía en la ingle. Queda muy escondida para que puedan utilizar un traje de baño y no se note mucho la cicatriz. Pero en algunas ocasiones, cuando es demasiada piel la que hay que quitar, a veces tenemos que extendernos de la ingle hacia la rodilla por la parte interna y puede quedar esa cicatriz interna, pero quitamos una gran cantidad de piel. Vamos a ver cómo lo hacemos. Esto que estamos viendo es justamente la ingle de la paciente y estamos marcando toda la piel que vamos a quitar. Vean la cantidad de piel que podemos quitar. Muy cuidadosamente vamos despegando la piel. Hay que tener mucho cuidado en esa zona. ¿Por qué? Porque hay unas arterias muy importantes, hay venas muy importantes y se tiene que hacer muy cuidadosamente. Esto es una cirugía que hace que tardemos aproximadamente de dos a tres horas de cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos que ir despegando con mucho cuidado la piel hasta la parte de la mitad del muslo para poder estirar perfectamente bien la piel y esconder la cicatriz en la ingle. ¿La recuperación cómo es, doctor? Porque es una parte que utilizamos mucho para caminar, no te puedes parar. Ese es un tema importante. Son dos semanas de recuperación y en estas dos semanas hay que tener mucho cuidado al momento de sentarse. ¿Por qué? Porque hay veces que llegan y se avientan en la silla y pueden jalar un poco las suturas. Pero teniendo movimientos leves al momento de sentarse, de pararse, cuando van al baño, por ejemplo, hacerlo muy despacio, evitamos tensión en la herida y hacemos que la cicatriz quede muy bonita. Y realmente los resultados son bastante buenos y podemos lograr esa mejoría en cualquier tipo de piel. Porque luego me preguntan, doctor, ¿y si tengo demasiada grasa como estas fotos que están viendo ustedes, ¿se puede mejorar las piernas? ¡Ven a la mano! Pues ustedes díganme si se pueden mejorar las piernas o no. ¡Muchísimo! Puede ser gente delgada, no tiene que ser gente que tenga sobrepeso. Puede ser gente delgada, gente de peso medio o gente con un poco de sobrepeso y podemos levantar. Y aquí es donde vemos cuando nos extendemos hasta la parte de la rodilla. La cicatriz baja un poco más, pero ustedes díganme qué prefieren. Si una cicatriz en esa zona o el volumen en la pierna. Escojan sus dolores, ¿no? O verte así siempre en el espejo o tener dos semanas de dolor, pero ya después mira nada más la diferencia. Yo he visto muchas veces en la alberca gente que la ves triste porque su cuerpo dice, bueno, pues ya lo tengo así, ¿ya qué voy a hacer? Ya hay soluciones. Hay que ir con doctores certificados. Eso es lo más importante. Siempre y sobre todo en estos casos, únicamente por cirujanos plásticos certificados, miembros de la asociación, miembros del colegio de cirujanos plásticos, ya sea de cualquiera de los estados o de la Ciudad de México y seguro van a estar en buenas manos. Nada mejor que tener una fuerte autoestima, el poder usar bikini, short, cuando tú quieras. Y eso tiene solución, doctor. Y eso es muy importante porque lo más importante de una cirugía plástica es que uno se sienta bien con uno mismo. No le tienen que dar gusto a nadie, pero háganlo por uno mismo. Así es cuando se decide una cirugía. Así es. Cuando uno dice, me quiero sentir mejor conmigo y no le tengo que dar gusto a nadie, háganse lo que ustedes quieran. Pero siempre busquen a un cirujano plástico certificado y tu salud siempre estará en muy buena manera. Y un cirujano que les deje un guiño. Pues les dejo... Qué mejor. Les dejo un guiño con mucho cariño y los espero aquí la próxima semana que les traiga un tema que les va a encantar. Eso. Gracias, doctor. Te esperamos pronto. Gracias. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría!